¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Algo que me ha llamado la atención es tantos niños, ¿no? Tantos niños y adolescentes que la verdad es un gusto porque sabemos que son futuros lectores. ¿Y qué te apagaste si vamos precisamente a nuestros infiltrados en la FIL, a Alexandra y Perseo, que nos tiene el pulso de lo que ocurrió en la sección infantil y juvenil de aquí de la Feria Internacional del Libro? Hola amigos de Pequeños y Filtrados, nos encontramos en el segundo día de Film Niños a Todo Vapor y pues bueno, yo me encuentro con el señor Eduardo González. Eduardo, ¿me podrías decir cómo se llama tu taller? Un bocadillo de papel. ¿Y de qué es lo que trata? Trata de un pequeño niño que se llama Enrique y que le gusta comer libros, literalmente. ¿Literalmente? Muchos libros, sí. ¿Cuál es el propósito de este taller, Eduardo? Es el fomento a la lectura, que los niños se diviertan mucho, que vean en los libros que se pueden encontrar mundos mágicos, especiales y pues realmente este es el libro que estamos hoy trabajando. Entonces esto hace que los niños se interesen más en el ámbito de la lectura, ¿verdad? Exacto, exactamente. Pueden tardar horas leyendo cuentos, novelas y realmente tratamos aquí de que sea muy divertido, ameno. Y pues eso, que se les grabe. Continuamos aquí en Film, niños, a todo vapor. Ahora vamos con Perseo a ver qué está haciendo en Geek Strings. Solo un verdadero geek conoce de memoria cada melodía de Zelda. Se sabe todas las tonadas que acompañan las aventuras de Hush Ketchum y le es imposible no tararear cada momento de Castlevania. Cuatro talentosos músicos tapatíos se acercan a la cultura geek por medio de sus instrumentos de cuerda, en un recorrido musical por todos esos videojuegos y películas de una era cuando la vida se veía de 16 bytes. Geek Strings ofrece un divertido recital de música de cámara entre recuerdos de grandes batallas, hazañas subhumanas y misterios fascinantes para el deleite de gamers y fans de la cultura pop. Y pues esto es todo por el día de hoy. ¿Qué les parece si vamos a ver la agenda del día de mañana? Perapoem, Maricuriosa, una científica aislada en un laboratorio, en un mundo donde el poder lo ejercen las máquinas. Vive una aventura de liberarse gracias a su fiel compañera, Perapoem, una perra robot. Como arma tienen la poesía que sacan de un viejo pozo. La poesía, la curiosidad, la memoria y el amor nos ayudarán a renombrar un mundo devastado. Nos llevarán a reconocerlo, a reconstruirlo. Los Pajaretes, concierto didáctico en el que los estilos del country y bluegrass enseñan a los niños los elementos de la música en general, como armonía, melodía y ritmo. Un espectáculo lleno de humor y ritmo, en donde los niños interactúan con la banda por medio de bailes, juegos y sonidos de animales. Esto fue todo por el segundo día aquí en Film Niños. ¡A todo vapor! ¡Chu, chu! Y bueno, Josefina, ahí tenemos a los pequeños, sin duda alguna factor importante en esta Feria Internacional del Libro, que hay que ver, llenan los pasillos desde cuadernos para iluminar hasta incluso novelas de misterio, fíjate. Hoy hay muchos niños que les gustan precisamente las novelas de misterio. Más adelante, ojalá el tiempo nos lo permita, hablaremos un poco más de Salman Ruzzi, que hoy es precisamente con él se abre, se inaugura el Salón Literario, pero él dijo algo dedicado a los niños. Dice que los niños son cuentacuentos, cuentahistorias, que les encantan las historias a nuestras niñas y niños. Incluso dice, bueno, tan es así que les encantan las historias, es que pronto se enamoran de esas historias y hasta que las cuenten o que se las cuenten, que luego quieren conquistar ciudades, luego quieren cruzar los mares, los océanos azules, rescatar a sus princesas, jugar a los piratas y esas son las historias. Pues es la forma de llegar a los mundos maravillosos que ofrece la lectura. Así es, así es, y me parece realmente maravilloso como lo señalas, y pues es que decía Salman Ruzzi, antes precisamente de que hubiera libros, pues se contaban las historias. Así es, Josefina. ¿Y qué te parece si vamos a la siguiente sección? Me parece excelente, también hay música. Así es. ¿Qué pasó la noche de anoche? El Foro Field de Expo Guadalajara arrancó la noche de anoche con un espectáculo interesante de música británica, con la presencia de la banda de indie rock Spectre, formada en 2011 por Fred McPherson en la voz, Thomas Schickel en el bajo, Jed Cullen en el sintetizador y guitarra, y Danny Blandy en la batería. Spectre se caracterizó por su sonido fresco y actual. Así es como deleitaron al público tapatío con sus éxitos All the Sad Young Men, Chevy Thunder, Decade of Decay, Friday Night, y dedicaron al público de Guadalajara la canción Lay Low. Bien, pues ahí está, y es que lo sabe bien la audiencia de Enfilados, bueno, pues el invitado aquí a la Feria Internacional del Libro del Reino Unido, y esta es, pues, una probadita, es una propuesta musical. ¿Qué tal es lo que pasó la noche de anoche? Así es, un gran grupo de rock innovador y que atrapó rápidamente a los jóvenes que ya los veíamos gritando y coreando algunas de sus canciones en inglés incluso. Así es, y además de música, pues también está la propuesta de cine. Veamos. ¿Qué tal amigos de Pantalla Field? El día de hoy quiero invitarlos a que vengan al Cineforo de la Universidad de Guadalajara en este gran festival que tenemos, País Invitado Reino Unido, y el día de hoy en punto de las 4 de la tarde vamos a tener esta maravillosa película que se llama Dark Horse, que bueno, es de este director, que es Luis Osmond, que nos propone algo muy interesante. Déjeme platicarle que esta dramática e inesperada película se basa en una historia real, la de un grupo de amigos de clase trabajadora que deciden participar del deporte de los reyes y adiestran un caballo de carreras. Contrario a toda expectativa, este potro que se crió en el Lote Valdío se convierte en un campeón, pero un día ocurre una tragedia. Y bueno, vamos a continuar porque en punto de las 6 de la tarde tenemos otra maravillosa película que en lo particular a mí me gustó mucho. Esta película, Started Up, que trata acerca de lo que se vive dentro de una cárcel. Ahí podemos ver cómo Eric, que es encarcelado, va a vivir y a sufrir todo lo que dentro de la cárcel se puede. Pero lo peor del caso, o lo mejor del caso, es que su padre ha estado en prisión durante muchos años y el encuentro adentro de esto, bueno, es lo que nos va a dar esta maravillosa e increíble historia que vamos a poder ver en el Cineforo en punto de las 6 de la tarde. Y bueno, para terminar con Broche de Oro este lunes, quiero invitarlos a que vean en punto de las 8 de la noche en el Cineforo de la Universidad de Guadalajara, esta película de Faun, que es una historia que está basada en un hecho real. Porque hay una extraña enfermedad, un brote de histeria que surge en una escuela, esta epidemia que aún no saben de dónde salió o cómo sucedió. Pero para que conozcamos esa trama tan interesante, los invito a que se vengan en punto de las 8 de la noche al Cineforo de la Universidad de Guadalajara para seguir festejando con la FIL y a este invitado de honor que tenemos, que es Reino Unido. Muchas gracias, Augusto Carriles, al director de Cineforo. Esa es la propuesta, eso es lo que hay ahí en Cineforo. Y bueno, Josefina, vamos ahora al pulso diario de la Feria Internacional del Libro. ¿Cómo late esta fiesta día a día? Apenas muy joven, podríamos decirlo, segundo día de actividad, pero sí con la fuerza de importantes eventos donde han estado nuestros compañeros reportegos. Vamos al pulso diario de la Feria Internacional del Libro. El Salón de Ilustradores de la FIL, en su primer día de actividades, ha sido uno de los más concurridos por los visitantes, que sin importar su edad, ingresaron al taller impartido por la ilustradora mexicana Alejandra Barba, quien explicó a los presentes la necesidad de retomar las ideas básicas para conseguir imágenes que por sí solas nos cuenten historias. A veces, por querer hacer los trabajos muy llamativos, o que sean muy novedosos, o usar técnicas muy exuberantes, me perdía en contar realmente la esencia de la historia. Y a veces, en vez de hacer lo sencillo, al llenarlo de cosas como muy, al usar imágenes como más complicadas, la idea que quería contar se pierde. Y esa fue como la esencia de lo que quería yo transmitir en esta plática, que es mi aprendizaje, o sea, uno de mis aprendizajes, pues que es el hacer las cosas lo más sencillo para que sean lo más claras posibles. Alejandra Barba adelantó que para el mes de febrero, comenzará un taller de ilustración para los artistas tapatíos. Fernando del Paso, el Premio Cervantes 2015, fue homenajeado durante el primer día de actividades de la Feria Internacional del Libro en Guadalajara. A sus 80 años, del Paso es reconocido por sus obras monumentales, como Noticias del Imperio, Palinuro de México y su querido José Trigo, mismo que asegura del Paso estaba predestinado a ser publicado por el Fondo de Cultura Económica. Y estoy muy contento con que el Fondo de Cultura Económica haga una redicción de José Trigo, que es casi conmemorativa, puesto que fue publicado hace 49 años, por primera vez, así que serán los 50 años de José Trigo. Con una voz maltratada debido a las múltiples enfermedades del escritor, Fernando del Paso habló poco, sin embargo, lamentó la ausencia en este homenaje de Hugo Gutiérrez Vega y Carmen Balchels. El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT, cumple 45 años y lo celebra con una mesa de debate acerca de los alcances de la investigación en México. En este sentido, el presidente de la Feria Internacional del Libro en Guadalajara, Raúl Padilla López, habló de la importancia de invertir en la investigación. Son muchos los especialistas y las instituciones científicas que aseveran que si los políticos mexicanos toman decisiones correctas y destinan mayor inversión pública y privada a la ciencia, a la tecnología y a la innovación, México podría convertirse en la quinta economía mundial en el año 2050. Asimismo, el extractor de la Universidad Nacional Autónoma de México destacó la creación del Sistema Nacional de Investigadores, resumiendo su ponencia con un felicidades y gracias. Esta es una ocasión especial y por ello digo al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología muchas felicidades por alcanzar esta edad madura después de 45 años de trabajo. De igual forma, muchas gracias a todos los esfuerzos y apoyos que se han otorgado a la ciencia mexicana, a las instituciones de investigación y educación superior y en particular a la UNAM. Y vaya pulso, sin duda alguna, estos 80 años de Fernando del Paso festejados dentro de la Feria Internacional del Libro. Uno de los tantos homenajes que se le realizará de aquí hasta que reciba el premio Cervantes, Josefina. Así es, de esta manera la Feria Internacional del Libro pues celebra los primeros 80 años de don Fernando del Paso, el incansable don Fernando del Paso. Hacemos una breve pausa. Regresamos aquí a Expo Guadalajara en el marco de la Feria Internacional del Libro y estamos muy contentos aquí en el stand de Canal 44 porque vamos a platicar con Rosalía Valdez. ¿Cómo estás, Rosalía? Bienvenida. Gracias, Josefina. Estoy fascinada, muy contenta de poder participar y colaborar en esta increíble feria que me tiene impactada. Bueno, pues esa es una excelente noticia. Para quienes no conocen a Rosalía, bueno, pues ella es hija del famosísimo Tintán y ella decidió escribir este libro que usted está viendo en estos momentos en pantalla que se llama Tintán. Todo por amor. Todo por amor. ¿Y por qué el título? Estás viendo al hombre, al artista, al papá, a quién ves, por qué todo es por amor. O a tu mamá también, por supuesto. Bueno, creí que ya era hora de hablar del ser humano, creí que la historia de mi papá y mi mamá es suficientemente fascinante como para ponerle en un libro. De Tintán se ha dicho mucho, pero muchas de las cosas que se han dicho, pues se han quedado ya estereotipadas porque pues obviamente es un personaje maravilloso, el Pachuco, el rey del barrio, el Ceniciento y toda su incursión y toda su trayectoria pues ha sido tema de investigación social, artística, cómica. Yo como hija de Tintán, mi papá se murió cuando yo tenía 15 años, entonces yo me di y pues ahora sí que a la investigación, igual que todos los espectadores, mi mamá y yo, mi hermano también, no podíamos ver películas de mi papá reciente que se murió. Nos tardamos 6 años para empezarnos a involucrar otra vez en su obra y empezarnos a reír y finalmente a carcajear. A 42 años de su muerte, a 100 años de su nacimiento, yo dije, bueno, ¿por qué no poner en un libro todas estas imágenes y todas estas fotos tan preciosas donde vamos a ir caminando por la vida artística de Tintán, pero desde que llega a la Ciudad de México? O sea, es un periodo de su vida, Josefina, no estoy hablando de antes de que llegue. Es decir, empieza en 1943 cuando llega a la Ciudad de México un pachuco, no necesariamente es bienvenido por la crítica, porque qué tenía que hacer alguien que deformaba el idioma, se vestía así y tenía una comedia diferente. Entonces el libro va a ir hablándonos de cómo él va, pues ahora sí que superando todos estos obstáculos y en el aspecto romántico que es paralelo a la historia, vas a entender que de esos dos matrimonios fallidos anteriores, ahora se componen con un tercer rumbo hacia la felicidad romántica. Bueno, acabas de decir, tenías 15 años, Rosalía, cuando lamentablemente fallece tu papá. ¿Qué tienes de vivencia de esos 15 años? O sea, ¿dónde está todo por amor? ¿Reconstruyes la historia? O sea, ¿están plasmados tus primeros 15 años ahí o también los posteriores? Eso es muy interesante. Bueno, el primer libro que escribí habla de eso, el libro La Historia Inédita de Tintán, son las tres facetas, fue un libro que hice en el 2003, Editorial Planeta, y ese libro sí habla desde antes de que naciera él, o sea, por todo lo que me platicó mi abuelita, mi familia, toda la investigación que yo hice, que me tomó 7, 8, 9 años, es que plasmé esa historia. Pero esta, aquí yo no aparezco, aquí todavía ni nazco yo. Esta es la historia de amor, esta es la historia de un hombre que se enfrenta al éxito avasallador. Te vuelvo a repetir, no fue muy bienvenido en la parte sur de México, pero el tipo de comedia que él traía, pues aunque no se entendía muy bien en ese tiempo, pero no por el lenguaje del Spanglish, sino porque traía otra propuesta cómica, con una influencia no nada más estadounidense, sino como internacional, plurilingüe, en fin. Pero resulta que él también estaba buscando una estabilidad emocional y familiar. Él deja a su familia en Ciudad Juárez, se viene en una gira a México y ahí empieza el libro. Y es cuando conoce a Rosalía Julián, del trío de las Hermanitas Julián, que eran artistas, por esas razones que mi mamá sí le entiende a este hombre, Tintán, la carrera que llevaba. Entonces, en este libro hay dos protagonistas, mi papá y mi mamá, Tintán y Rosalía. Ahora, ya que haces este acotamiento, entonces es Tintán, Todo por amor. ¿Todo por amor es esta pareja? O sea, ¿es todo por amor tus papás? Sí, es ese libro. Y la razón, Josefina, es porque hay mucho, mucho que aprender. Aquí vamos a ir viendo qué hacía mi papá después del set cinematográfico, a dónde se iba, dónde comía, quién lo esperaba, por qué sufría, por qué esa carga de tanta... Tanto dinamismo en sus personajes, porque llegaba al set cinematográfico con esa agilidad. Y si quieres una anécdota, pues llegaba como cuatro horas tarde de lo que le decían, que tenía que llegar, pero llegaba alegre, les hacía, ahora sí que ganar horas extras a todo el staff, les compraba tacos y tortas para que se contentaran, pero era por eso, porque él ya había conocido a mi mamá. Y esa era... ¿Y estaba con tu mamá? ¿Prefería estar con tu mamá? Esa era la inyección de felicidad. Una mujer por primera vez lo atendía, lo esperaba. Ahora, mi mamá no fue una mujer fácil. Le tomó siete años a mi papá conquistarla por un asunto que tenía previo. Pero ahí está el drama y la historia de la novela que de verdad, de verdad, vale la pena leer. Aquí vamos a entender por qué cantó tan bonito la canción Contigo, que le canta Silvia Pinal en el rey del barrio. Aquí vamos a entender la canción Bonita, con toda la isla de las mujeres. Vamos a ver si se ponía o no celosa mi mamá de que él besara a tantas mujeres. Nos vamos a volver a enamorar de Tintán. Bueno, y es que todo por amor, hay que decirlo, lo decías al principio, pues es la tercera esposa de Tintán. La tercera, última y la definitiva, que eso es ahí remarcable. Entonces, hay que reenamorarnos de Tintán, hay que reenamorarnos de quién más, Rosalía. Y del público, porque el público de Tintán fue su cometido, fue su propósito, el poder dar ese amor, poder comunicarse de la manera que lo hacía. La alegría de Tintán no era una alegría, qué te diré, ficticia. Era una condición de corazón, era una estabilidad. Para un hombre como Tintán, encontrar el equilibrio emocional en una carrera tan complicada, tan llena. Mi papá no tenía un solo día de descanso, por eso se les escapaba el yate de Acapulco a los productores. Es una historia que yo tengo toda la confianza de que un día se va a llevar al cine y vamos a poder entender el valor de la vida personal de un hombre que dio tanto material y tanto legado que dejó a la industria cinematográfica. Ahora, en esa confianza que tienes, el libro está recién, está calientito, está desempaquetado, se acaba de presentar en la Ciudad de México, ahora aquí en Guadalajara en el marco de la Friera Internacional del Libro, pero ¿ya se acercó algún cineasta contigo, algún productor, o tú lo buscarías y dices, mira, aquí está esta propuesta, dale un vistazo, de hecho ya me gustaría, ya tengo en la mente el personaje que podría ser mi padre? Mira, suena un poquito arrogante que yo como hija pareciera que soy poseedora de todo lo que hizo mi papá. No, yo solamente soy una hija de alguien a quien amo y admiro y sigo, porque el día que se presente la oportunidad, pues yo voy a ser muy exigente, yo quisiera una coproducción, que se me han acercado, ya se me han acercado, que yo estoy tratando de ir hacia algo, así como te digo, una coproducción, ¿por qué? Porque la película es cara, se tiene que ver un barco, el yate de mi papá en llamas, se tiene que ver toda una situación cara y lo más importante tiene que ser alguien que se apasione por la obra de Tintán, que lo conozca, que desde el principio y toda la influencia del pachuquismo iba a decir, todo lo que trajo a Tintán a México y cómo México lo adopta a su manera con esa comedia que tenemos. Entonces, no te puedo decir nombres, pero sí te puedo decir que hay mucho entusiasmo para la película, ya viene. No te puse nombres, ya lo tengo en la mente, ya lo vi. Y el guión también. Oye, Rosalía, qué placer. Me da mucho gusto saludarte, felicitarte por esta obra, porque además de que hablas de todo por amor, de todo el amor de una pareja, bueno, pues está impreso también tu propio sello y tu amor. Muchas gracias, José Fíjole. Que sigamos, se escuchó. Y espero que les guste tanto, como me gusta a mí el libro. Yo ya le di una ojeadita ampliamente recomendable, porque trae una lectura ágil y unas fotografías impresionantes. Ahí está la palabra. Impresionante. Gracias, Rosalía. A ti, José Fíjole. Hacemos una brevísima pausa y regresamos a Enfilados. Regresamos a este, su programa Enfilados. Y lo decíamos, Víctor, al principio de que iniciábamos precisamente esta segunda emisión, de que en la filca vemos todos, ¿no? Niños, jóvenes, hombres, mujeres, ancianos, altos, gordos, chaparros, de todo. Y en este programa Enfilados, precisamente, tenemos una sección que en estos momentos vamos a oír y a ver, que se la dedicamos a los jóvenes. Este es Fil Jóvenes. Amigos, y arrancamos esta entrega de Fil Jóvenes, nuestra primera cápsula de Fil Jóvenes, evidentemente con el país del Reino Unido como invitado. Aquí estamos en este stand del Consejo de la Comunicación. Me siento muy apretujado. Estamos en el área internacional. Vamos a dar un tour breve, por lo que nos encontramos aquí en el área internacional. ¿Y ustedes cómo están? ¿Bien? ¡Bien! ¿Preparados? ¡Bien! ¿Sí? ¿Quién me está metiendo mano ahí atrás? Bien, pues vamos a ver qué nos encontramos aquí en el área internacional. Bueno, amigos, aquí estamos con nuestros anfitriones del año pasado, el país anfitrión del 2014, Argentina. ¿Cómo están Agustina y cómo están Diego? ¿Cómo nos trata esta Fil que se renueva en el 2015? Muy bien. La verdad que para nosotros es un gusto estar cada año en la Fil. Venimos desde el año 2003 participando todos los años acá en la feria y, bueno, tomando el antecedente del año pasado con una presencia muy grande de editores y autores. Estamos nuevamente aquí con un pabellón con casi 70 editoriales exponiendo su fondo editorial. Y, bueno, empezando la Fil hoy muy contentos. ¿Hay algún autor ahorita que se está causando mucho impacto entre los jóvenes? ¿Hay algún autor de moda entre las nuevas generaciones? Sí, lo que Argentina ha tenido en los últimos años ha sido un premio muy importante en términos de literatura infantil y juvenil. Está el caso de Isol, está el caso de María Teresa Andrueto, que son muy populares en México, que han recibido estos premios. Y eso ha sido para la industria editorial y el sector particularmente infantil y juvenil muy importante. Este año vamos a contar con autores que vienen a hablar a los chicos en el pabellón argentino. Va a estar Adela Vaz, va a estar Ana María Yúa, va a estar Paula Bombada, que son autores que venden muy bien en México y que esperamos sean muy bien recibidas por el público mexicano. Aquí estamos en el stand de la República de Corea. ¿Lo dije bien, Lía? ¿Saludé bien? Muy bien. ¿Qué están leyendo los chicos de Corea del Sur en estos momentos? ¿Qué está leyendo esta generación de coreanos del sur? La verdad, ya tenemos el celular, lo que es Smartphone. Casi no leímos, la verdad. Pero en general, bueno, hay unos libros de educación, pero de como cómics. Aquí tenemos para aprender coreano, ¿verdad? De chino y de coreano. De chino y coreano. ¿Qué es más difícil, aprender chino o coreano? Yo digo que es chino. ¿Cuántos años me tomaría aprender coreano? ¿Yo? Como hablante, como... Este libro tomarías como tres meses. ¿Tres meses con este libro? Quiero diez. Bueno, el libro. ¿Y qué hacen los chicos universitarios en Corea para divertirse? Tomar fiestas, ir al antro. ¿Qué más? Creo que ya. ¿Qué te gusta de Guadalajara? ¿De Guadalajara? La cultura... No, no, no. Sí, también. La gente, la cultura. Cultura mexicana. Bien, pues, dense una vuelta por el stand de la República Corea. Lía también es muy amigable. Y ya saben, tres meses para aprender coreano. Promesa aquí. Si no, le regresan el dinero. ¿Ve? Pues, ¿sabes? Muchas gracias a Víctor Ramírez, a tu tocayo. Víctor, por este tema y esta entrega con la propuesta que hay también para los jóvenes. Así es, Josefina. Y es que aquí en la Feria Internacional del Libro hay para todos. De ahí, pues, que nos encontramos eventos culturales, sociales, para niños, jóvenes. ¿Qué te parece si vamos otra vez al pulso de la FIL? Esta es la sección. La neta de las drogas es el libro de la psicoanalista jaliciense Marta Reynoso, que este sábado fue presentado en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara por miembros de asociaciones civiles y autoridades como el legislador independiente Pedro Kumamoto. El libro de Marta Reynoso retrata la realidad cruda de los jóvenes que inician una vida de adicciones, pero también ofrece caminos para detectar el problema y salir de él, como explica el psicoanalista Raúl Páramo Ortega. El libro en cuestión representa una documental aportación sobre un problema grave y llena un hueco, por lo menos en nuestro medio mexicano. La autora proporciona amplia y cuidadosa información, especialmente para jóvenes, acerca de la engañosa atracción de las drogas. La neta de las drogas terminó de imprimirse en noviembre del año pasado, pero en esta edición de la FIL es una novedosa oferta de lectura para todas las edades que incluye atractivas ilustraciones de tres diferentes talentos. Conmemoran 40 años de la obra de Carlos Fuentes, Terra Nostra, en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Los escritores Sergio Ramírez y Jorge Volpi, el crítico literario Ignacio Padilla y la viuda del escritor mexicano Silvia Lemus, hablaron sobre la complejidad de esta novela experimental que se convirtió en un parteaguas en la narrativa de Carlos Fuentes. Porque Terra Nostra, la primera característica que tiene es que se sale del molde latinoamericano, del molde mexicano, y pasa a establecerse en un molde que no vamos a llamar nada más universal, sino que es total. A partir de entonces nosotros veremos cómo Fuentes comienza a perseguir a la literatura, eso que vamos a llamar la totalidad. La obra que aborda la historia de España e Hispanoamérica desde la conquista, definió en la adolescencia de Jorge Volpi su pasión por la escritura. Este mismo escritor recordó que Carlos Monsiváez tenía la ocurrencia de decir que para leer Terra Nostra se necesitaba una beca. Al menos en Volpi hubo un antes y un después. Después de leerla mi vida cambió drásticamente, descubrí un universo que jamás había imaginado. No había leído en ese momento a Joyce o a Faulkner, que son evidentemente los maestros del propio Carlos Fuentes. Pero haber descubierto Terra Nostra me hizo descubrir el mundo. La primera edición de Terra Nostra se publicó en 1975 y se divide en el viejo mundo, nuevo mundo y en el otro mundo. Y bueno, Josefina, pues ya vimos la información. Pero después de la pausa te invito a que veamos una entrevista que realizaste con un escritor de Suma Trascendencia. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Aquí en este es su programa Enfilados. Alejandro Borrego está aquí en el Estadio. Es un placer saludarlo. Él es director general de Orvi. Le vamos a hablar de la lectura en línea. Bienvenido, Alejandro. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Muy bien. Gracias aquí disfrutando la fil. Oye, Alejandro, un tema que pudiera ser, o mejor dicho no pudiera, sino que ha sido un tanto polémico para algunos sectores. El de si el libro va a desaparecer, si toda la lectura ya va a ser electrónica, si va a estar en línea. Tú eres un promotor de la lectura en línea. ¿Qué opinas de esto? Bien, el libro físico no va a desaparecer. Este, es muy complicado y es muy difícil que en verdad desaparezca por completo. Pero van a convivir muy bien los dos. O sea, tiene que haber un equilibrio entre la lectura electrónica y la lectura física, ¿no? La lectura de papel, ¿no? Entonces yo creo que se combinan muy bien, este, van a vivir durante mucho tiempo juntos, este, y es muy natural, ¿no? Hay gente que lee en físico, hay ciertos libros que se leen mejor en físico, la verdad, y hay otros libros que se leen mejor en electrónico. Entonces hay, tiene que haber un equilibrio en esto, ¿no? Y a fin de cuentas es exactamente, o sea, el propósito de nosotros en Orville es exactamente eso, promover la lectura, la lectura electrónica, ¿no? Pero a fin de cuentas es promover la lectura, que la gente lea más, ¿no? En el libro electrónico la gente lee más, o sea, es más satisfactorio, este, te picas más, acabas de leer una serie de tres libros, acabas el uno y luego, luego bajas el dos. Entonces no te tienes que esperar ahí, entonces la gente se involucra mucho con la lectura electrónica. Acabas de mencionar que habrá algunas obras, algunos libros que es mejor en papel y otras que es mejor leerlas en electrónico, ¿cómo cuáles? En electrónico, por ejemplo, los libros, los libros que vienen en serie se leen muy bien y se, es muy satisfactorio leerlo, ¿no? Es muy emocionante terminar de leer Harry Potter 2 y luego, luego ahí lo bajas, no te tienes que esperar ahora, ¿no? Entonces los libros de series, a mí me encanta leerlos en electrónico, ¿no? También los libros que tienen muchas citas, tienen muchos pies de notas, le picas a tu, y ahí mismo te sale, ¿no? No te tienes que estar pasando de hoja en hoja, entonces esos son muy buenos. En el libro físico, los libros que son más técnicos, que tienen más ilustraciones, se siguen, son mejores en físico, la verdad, pero también tenemos esa opción, ¿no? Pero básicamente a mí, yo creo que los seriales es ideal para el libro electrónico. Ahora, con tu experiencia, ¿es verdad que son más los jóvenes los que están con este tipo de lectura? O los niños ahora que dicen que ya traen un nuevo chip que es diferente, o también los ya no tan jóvenes están perdiendo el miedo y están más con la lectura en línea. Este, ven, fíjate, ahorita nos, la última encuesta que se hizo sobre hábitos de lectura, nos dio resultados, la verdad es que muy diferentes a lo que estamos acostumbrados. La gente está leyendo más, está más, está teniendo un gusto por leer, ¿no? Entonces estás hablando de jóvenes de 16 a 20 años, que son los que más están leyendo ahorita, ¿eh? Entonces, esos se están leyendo en físico y en digital. Y los niños, generaciones mucho más chicas, ya traen esa naturalidad de usar este tipo de aparatos. Entonces, o sea, pasar hojas con un dedo o moverte, manejar uno de estos aparatos con los dedos, es muy natural para ellos, ¿no? Están pensados para que con naturalidad lo hagas y los niños ya han agarrado esta naturaleza y entonces es un mercado que solitos van a adoptar la lectura electrónica como parte de sus hábitos, ¿no? Pues es una buena noticia la que nos estás dando, ¿no? Los jóvenes de este rango que están con mayor lectura, ahora estos, los niños, cuando se nos ha dicho que el promedio de lectura en México es de un libro 1.5, es más, no llegamos a dos. ¿No? ¿Subió? Pero me subió y me parece que son datos tamposos porque cuando lo ves en papel, pues yo compro un libro y lo leyeron cinco personas. Ahora, en línea, ¿cuántos están leyendo en línea? ¿Cómo lo miden? Ahí es muy fácil, ¿no? O sea, estamos viendo las ventas de libros en línea. Ahorita el mercado es muy chiquito, estamos hablando más o menos como 3, 4%, este, que la gente, el mercado es del 3, 4%, pero en mercados mucho más maduros como Estados Unidos o Inglaterra, estás hablando de 25, 30% del mercado del libro digital. Entonces, fácilmente se puede llegar a esto, ¿no? Todas estas encuestas no se basan tanto en compras, sino en qué tanto, o sea, qué leíste, cuánto leíste, cuánto tiempo le dedicaste a la lectura. Que antes, estas encuestas estaban, y por eso salía tan bajo México, ¿eh? Estaba muy enfocado a la venta, a la venta ligada a la lectura. Yo compro un libro y lo leo, o sea, eso era, lo asumían así, ¿no? Yo compro un libro, lo leo, pero como dices, puede ser que yo compre un libro y digo, ay, qué padre el libro, se lo prestas a tu hermana o a tus primos, o vas rotando el libro y en verdad un libro comprado lo leyeron 5 o 10 personas, ¿no? O lo mismo, ¿no? Tú podías leer un libro que sacabas de una biblioteca o que alguien te prestaba, pero esos no los estaban contabilizados. Entonces, ahora ya se hizo otra mecánica, otra, y la verdad es que los datos son muy, muy satisfactorios, ¿no? Porque en verdad sí leemos, pues ven, vean este lugar, yo estoy impresionado, es la primera vez que vengo una Phil y estoy en verdad impresionado de la cantidad de gente y el, o sea, cómo la gente se, se, o sea, se emociona y están en las librerías, las librerías están llenísimas, ¿no? Está, a ver, está padrísimo. Pues te deseamos mucha suerte, dices que es tu primera Phil y que sean muchas más. Oye, Alejandro, ahora, ¿qué ofreces en tu empresa? En Orville es una plataforma para, como te decía, para promocionar la venta en línea, ¿no? Entonces, digo, para la lectura electrónica. Entonces, tenemos un catálogo muy grande, son 4.7 millones de libros en 8 idiomas, entonces es extensísimo. Es el más grande de libros electrónicos que hay actualmente en el mundo. Entonces, está la plataforma de estos libros, ¿no? Está un, nosotros hemos desarrollado unos programas para que librerías vendan este catálogo en sus tiendas en línea, ¿no? Este, entonces, pues, lo ponemos a la disposición, ¿no? También estamos trayendo dispositivos para la venta y distribución aquí en México y también tenemos una aplicación, una aplicación gratuita para leer, ¿no? Entonces, la bajas en tu iPad o en tu celular y ahí puedes comprar y descargar libros y leer los libros. La gratuita y la que puedas comprar. Alejandro Borrego, además, hablabas hace un momento de los mercados maduros. ¿Cómo pondemos a México si está iniciando, es maduro o está iniciando? O sea, están en pañales, México está en pañales, pero bueno, ¿no? Como todo, tiene que ir creciendo y, pues, la idea es irlo creciendo con todos, ¿no? O sea, con editoriales, con libreros, con lectores, con autores, ¿no? Y todo el mundo lo ha recibido de maravilla la plataforma, ¿eh? O sea, un recibimiento impresionante, los autores están muy emocionados, van, se acercan, te platican, los libreros están metidísimos porque es un nuevo canal de distribución para ellos, ¿no? Y las editoriales también, ¿no? Están interesadas en subir sus contenidos a nuestra plataforma porque quieren tener, o sea, disponibles esos libros en la plataforma. Entonces, va bastante bien, ¿eh? Ahora, ¿son dos públicos distintos? Cuando dices que las editoriales también quieren estar ahí en tu plataforma, o sea, tener el lector cautivo, el de siempre, el de papel, el que está con el papel y el de línea, estar en línea. No, es que, o sea, es lo que te digo, conviven muy bien, ¿no? Por ejemplo, hay mucha gente que, lectores que buscan un libro que ya no existe, en digital lo tengo, un libro que ya no se publica porque se agotó y ya no, la editorial ya no lo quiere volver a imprimir. Entonces, en digital yo lo tengo y ya se me acabó el problema de las reimpresiones, entonces ahí lo tengo. Entonces, las editoriales pues están, pues quieren sacar todos sus contenidos aquí, ¿no? Y los lectores, esto, ¿no? De no tener que desplazarte a la librería para comprar un libro, ¿no? Entonces, directamente de tu aplicación o de tu dispositivo bajas el libro y ya lo lees, ¿no? Inmediatamente. Ya, nos tenemos que despedir, pero rápidamente, Alejandro. Muchas personas, porque lo han dicho, que vienen aquí a Fera Internacional del Libro, pues cada quien tiene su interés. Pero muchas de ellas vienen precisamente porque hay editoriales que no las vamos a encontrar en cualquier librería. ¿Están en Norvile? Sí, casi. O sea, yo creo que el 90% de las editoriales las tenemos en la plataforma y se están sumando más, ¿no? O sea, el catálogo va creciendo, pero el 90% de las editoriales ya están arriba del proyecto, ¿no? Y te digo, pues están encantados con esto, ¿no? Perfecto. Muchísimas gracias. No, a ti. Muchísimas gracias y bienvenido a la Fera Internacional del Libro y que sean muchas más las que vengas. Una brevísima pausa. Regresamos. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Enfilados. Y bueno, tenemos poco tiempo, Víctor. La agenda nos está apretando aquí en Enfilados. Más adelante en nuestros siguientes programas estaremos hablando de lo que ocurrió este domingo con Salman Ruzzi, donde se le entrega la medalla a Carlos Fuentes y además inaugura el Salón Literario. Pero me gustaría destacar de él que regresa a Guadalajara después de 20 años y hay mucho que hablar de él, ¿no? El hombre que dice que no le da miedo escribir, pero a manera de anécdota, porque es la fiesta de los libros, de las ideas, pues él recordó que hace 20 años vino y la pasó muy bien en Guadalajara con unos amigos. Dice, lo tengo bien vivido, lo recuerdo bien. Dice, más o menos nublado. A lo mejor, por tanto, tequila. No, y además en aquel entonces estaba en auge la amenaza de la Ayatola, en el sentido de que consideraba su obra, los versos, la consideraba incluso una blasfemia, en este caso a la religión musulmana. Pero, ¿qué te parece si vamos a algo más amable? A ver. Porque, bueno, como dicen, sin música no hay fiesta. Y Enrique Blanc nos puede hablar de lo que está pasando a diario en el Foro Fil, en turno lo que es la orquesta de cámara Aurora. Vamos. Bueno, en el marco de la parte musical que trae el Reino Unido a la Feria Internacional del Libro, el lunes 30 se presenta la Orquesta Aurora, que es una orquesta con gran prestigio en Inglaterra. Si ustedes van a la página de esta misma, cuya dirección es auroraorchestra.com, se van a dar cuenta no solamente el diverso y vasto repertorio que ellos manejan, interpretan desde obras clásicas de Bach, de Mozart o de Benjamin Britten, hasta música para niños, música para teatro. Y es una orquesta que tiene agendado ya un programa de actividades muy importantes hasta, digamos, mitad de 2016. De ahí su importancia. En el marco de esta fil, ellos van a interpretar un espectáculo llamado Jealous Guy, que nos remite de inmediato a aquella canción de John Lennon. También es un repertorio que no solamente incluirá canciones de Lennon, sino también alguna otra serie de piezas, tanto que van a ser lo dramático como a ser lo clásico. Así que, bueno, es Aurora Orquesta, otra de las agrupaciones importantes que se presentan en el marco de esta fil, pidiendo a Reino Unido como país militar. Y ahí está una probadita de la música que escuchamos a diario cerca de las nueve de la noche. Es el concierto de cierre de cada día de la fil, así es que todavía quedan siete, ocho, así no se los pierda. Y, bueno, pues hay que estar muy atentos de esto que nos trae el Reino Unido, Josefina. Así es. Y como le hemos dicho en otras ocasiones, en otros momentos, de que hay que revisar la agenda, y es que sabemos que hay muchas actividades alternas. Así que, bueno, por favor, pues ahí usted seleccione qué es lo que más le gustaría ver en el marco de la Feria Internacional del Libro. Lo decimos porque vamos a nuestra siguiente sección, a este pulso diario, en donde, bueno, pues es un fragmento de lo que hubo el día de hoy. La Universidad de Guadalajara firmó una carta memorándum de entendimiento con Reino Unido para la implementación de su cátedra itinerante que promueve la investigación, el intercambio estudiantil y la creación de vínculos entre ambas naciones. Esta carta itinerante busca la realización de investigación conjunta que tenga por objeto el estudio de la dimensión social, cultural, científica y tecnológica de México y Reino Unido. Sin duda, esto contribuirá a fomentar el desarrollo de las funciones sustantivas de nuestras instituciones, la innovación para mejorar la vida diaria de los ciudadanos en ambos países y también favorecerá los vínculos en torno a la ciencia, tecnología, ingeniería, matemáticas, así como las ciencias sociales y humanidades. En este acuerdo colaborarán dos instituciones educativas entre las que destacan el Instituto Politécnico Nacional, la Universidad Iberoamericana, Universidad de Guadalajara, la Universidad de Durham, de Nottingham y la Universidad Autónoma Nacional de México. El académico del Colegio de México, Tomás Serrano, lamentó que el último esfuerzo que se hizo junto con el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas para asentar las bases metodológicas de la formación de intérpretes se haya frenado por el recorte presupuestal de la federación. Pero no podemos pensar una formación del indígena en el ámbito que sea, como se ha hecho siempre, dándole al indígena lo menos. Y la otra cosa, las instituciones ocupadas de hacer valer los derechos lingüísticos de los indígenas no tienen las capacidades para hacerlo, necesitan nuestro apoyo profesional. A mí los colegas me preguntan, Tomás, ¿hablas lenguas indígenas? No. Pero no porque no hablo lenguas indígenas, no puedo ser útil para ellos. Tomás Serrano participó en el Congreso Internacional de Traducción e Interpretación San Jerónimo, que se realiza en la Feria Internacional del Libro, donde expuso que se necesita formar a los intérpretes de lenguas indígenas con distintas técnicas a las que se utilizan con las lenguas extranjeras. Felipa Gregory habló de sus novelas que mezclan ficción e historia dentro de las actividades del pabellón del invitado especial de la FIL, Reino Unido. La periodista, historiadora y novelista aborda en sus obras diversos periodos de la historia de Inglaterra, con especial énfasis en el siglo XVI. Felipa Gregory explicó que escribe por su propio placer y que sus novelas son fieles representantes de la ficción real de la literatura británica. Bueno, la reina pensó esto, la reina pensó lo otro, y a la gente le aterra que se escribe así, porque uno no sabe realmente, uno no sabe lo que uno podría haber pensado, porque no tenemos diarios de esos momentos para que nos digan qué estaba pasando con las personas o qué estaban pensando. Y creo que la historia ahora se ha vuelto más ficción. Y esa es una tradición ya en la literatura en donde realmente nos enfocamos mucho en las historias ubicadas en el pasado. Entre sus obras está La Domesticación de la Reina, La Otra Bolena, La Reina Blanca y La Princesa Fiel. La Raíces no se niegan. Así es. Bien, continuamos aquí en Enfilados, ya estamos en esta charla, y bueno, pues para los amantes de la lectura y para los amantes de la música, del rock, y sobre todo el rock en español, pues espero que disfruten esta charla con Alejandro Markovich, a quien le agradezco mucho el tiempo que tiene para platicar con nuestra audiencia aquí desde la Feria Internacional del Libro. Bienvenido. Muchas gracias. Y pues un placer estar en La Fil, espacio tan importante, y por supuesto el canal también. Y para mí, haber escrito un libro por primera vez y que la editorial también me esté invitando a hacer todo este cúmulo de entrevistas y una presentación oficial hoy en la tarde, pues me siento muy cobijado, muy agasado. Muy agasado, ¿no? Muy, muy cobijado. Bueno, oye, Alejandro, platicamos poquito antes de entrar al aire y esperemos que, que ojalá, así como lo tengo visualizado, así quede la charla para ti y para la audiencia. ¿Por qué no hablamos del pequeño Alejandro cuando deja Argentina y se viene a México? Porque te dices, tengo mi IFE, soy mexicano. Pero bueno, habla de esa etapa. ¿Por qué salen de Argentina? ¿Por qué escogen México? Ok. ¿Por qué lo escogen? ¿Por qué salen de Argentina tu familia y tú? Pero no estamos al aire. ¿Sí? ¿Ah, sí? Ya estamos al aire desde hace un par de minutos. ¡Qué miedo! Es que la charla estaba tan buena que en mi cuenta nos dimos que estábamos al aire. Pues mira, ahí, bueno, digo, no fuimos a Argentina por motivos políticos. Sí. ¿No? Argentina, digo, afortunadamente ya ha habido estabilidad política desde el año 80, 82, creo. pero, pues es un país que tuvo mucha turbulencia, ¿no? En los años 60, 70, los militares en esos años, pues les gustaba tomar el mando, ¿no? Y yo viví de niño, pues, golpes militares de los cuales, pues, creo que ni me enteraba. Pero el año, a partir del año 73, el ambiente ya estaba enrarecido, ¿no? El presidente Cámpora, con tendencia izquierdista, fue electo por elecciones populares. Pero en algún momento renunció y renunció el vicepresidente, que incluso lo narro en el libro, pero yo estaba en la adolescencia, en la secundaria, y participábamos incluso en marchas por la ciudad, y estábamos así como muy al tanto, ¿no? Pero sucedió algo insólito, o sea, él renunció y se convocó otra vez a elecciones, y regresó Perón. Perón, este personaje de los años 40, 50, ¿no? Que había vivido exiliado, y con el peronismo, pues, vino un ambiente muy difícil, y finalmente Perón se murió. Tomó el mando su esposa, que era vicepresidenta, y el ambiente se puso más raro, y ya se sentía las botas militares, a lo lejos. Y mucha gente, tristemente, lo digo con tristeza, mucha gente decía, ya que vengan los militares a poner orden en el país, hay que tener cuidado con lo que deseas, ¿no? Porque se cumplió el deseo de mucha gente, y finalmente en marzo de 76 tomaron el mando los militares, una dictadura que duró unos seis años, con un saldo de unos 30 mil desaparecidos, hecho histórico que todos conocemos, y mi mamá, que tenía mucha sensibilidad para muchas cosas, previó puntualmente que había que irse del país. ¿Y escogen México? Pues México prácticamente era el único país con democracia, bueno, aquí diríamos que no era una democracia, que era una dictadura de partido, ¿no? Pero no estaban los militares al mando, como en otros países, como Chile, con Pinochet, como Uruguay, yo qué sé, los únicos países, más o menos, era, este, con tranquilidad, era, no sé si Venezuela, México, y mi mamá se puso a las pilas, organizaron un currículum de mi papá, y lo mandaron a México a diversas universidades, y en la Universidad de Puebla le contestaron, que le parecía muy interesante el perfil de mi padre, y mandaron una propuesta de trabajo. Y bueno, pues se organizó salir del país, y cómo es la vida, casualmente, se compraron los boletos para irnos, llegó el golpe de estado, y nos fuimos una semana después. Bueno, la visión de tu madre ahí, ¿no? La verdad, sí, fue una visión de mi mamá, pero la vida es así, poco tiempo después desapareció el director del periódico donde escribía mi papá. Mi familia siempre fue una familia de izquierda, ¿no? Lo digo abiertamente. Y el periódico donde mi papá escribía de temas como arquitecto, pero de temas de urbanismo, era un periódico de izquierda, y el director de ese periódico desapareció. Y desaparecía gente todo el tiempo. Entonces, en mi libro relato cosas que son importantes para mi vida, para mi formación, socialmente, políticamente, culturalmente, de esos años, que la gente que me conoce por ser guitarrista de un grupo famoso no tiene ni la más remota idea, más que el hecho de que es que tú eres argentino. No, soy mexicano. Nací en Argentina, me eduqué en México. Tengo raíces importantes argentinas, ¿no? Son 15 años. Es decir, la infancia, la adolescencia, es importante en un sentido formativo. Pero México abarca 39 años en mi vida, imagínate. Y mi carrera, y mi pasión por la música mexicana. Vaya, si me preguntan, como me preguntaste tú, bueno, y vas a Argentina, muy de vez en cuando. Y no, o sea, difícilmente creo que me iría a vivir a Argentina. Lo traía esto, Alejandro, para la audiencia de Enfilados, porque así empecé. Para quienes les gusta la música, el rock, el rock en español, pues te tienen muy bien ubicados, ¿no? Habrá jovencitos que a lo mejor digan, ¿quién es este hombre? Por eso es importante, me parece, pues un poquito de la historia y que la abras así, que la cuentes para decir, bueno, yo soy músico, soy guitarrista, nací en Argentina, me vine a México, pero formé parte de un gran grupo. A ver, sí, ok. Está claro que nací en Argentina, que soy mexicano, que toda mi vida la he hecho prácticamente en México. Sí. Y como se, en el título del programa dice músico, ¿no? Que yo, yo digo que soy un músico que toca la guitarra. Ajá. ¿No? O sea, es mi instrumento. Sí. Pero hago música a través de la guitarra. Hago solos, hago arreglos, hago orquestación, hago improvisación en la guitarra, pero también soy productor, arreglista, compositor, cantante, ¿no? He colaborado con artistas de diversas maneras, he hecho música para películas. O sea, mi formación es realmente muy amplia. Y al final el libro acaba narrando lo que sucedió en septiembre de este año, que es mi participación con la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México, que no es poca cosa. Tocando música contemporánea, inédita, de un compositor mexicano. Bueno, pero como mencionas tú acerca de los jóvenes, efectivamente, yo formé parte de un grupo muy importante, no quisiera decir que es el más importante, pero es muy importante, ¿no? dentro de la historia del rock mexicano, que es Caifanes. Yo fui el guitarrista líder, también compositor, arreglista, ¿no? También productor. Y lo que ocurrió en el año 2011, que el grupo se reencontró después de 17, 18 años de ausencia, sin darnos cuenta nos enfrentamos a un público muy joven. Teníamos la sospecha de que nos íbamos a enfrentar a gente de nuestra edad. No, así como en una cosa de nostalgia, ¿no? Pero así estaban, es como en unos conciertos de los Rolling Stones. Hay abuelos, hay papás y hay nietos, hay niños, ¿no? Entonces, Caifanes como que tuvo esa trascendencia generacional. Y efectivamente, en los conciertos había niños, había adolescentes. Y para esta generación de músicos o de público que se están enfrentando a un Caifanes que de repente resurgió de las cenizas, creo que mi papel en la banda puede ser muy desconocido porque no vivieron los momentos históricos en donde Caifanes existía como banda. y este libro que se llama Vida y Música prácticamente yo de que tengo memoria de mi vida, de mis años de niño me acuerdo pocas cosas, pero sí me acuerdo de cuando empecé a tocar la guitarra y en el libro está entrelazado, ¿no? Tú dices, me dijiste algo muy bonito, que empiezas a leer el libro y desde el principio te atrapa. Mira, te voy a interrumpir Alejandro porque con eso regresamos después de la pausa. Estoy obligada a hacer una brevísima pausa y les voy a leer esa entrada que dices que bueno, yo te decía que es importante. Entonces vamos a hacer esta brevísima pausa para seguir hablando de la vida y de la música de Alejandro Markovich. Regresamos en breve. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Enfilados en esta charla con Alejandro Markovich y antes de ir a la pausa decía que me permitieras interrumpirte porque quiero leerle a la audiencia el primer párrafo que me parece contundente de este tu libro Alejandro dice lo logré me cae que lo logré esto es la cúspide de lo que imaginé hace tantos años y luego entre paréntesis las preguntas 15 14 ¿qué sigue después? No lo sé ahora solo quiero gozarlo y me parece maravilloso Alejandro porque les decía que te comentaba que como en cualquier nota informativa si el principio no me atrapa ya no terminé de leer la historia la nota y con esta entrada es obligado leer tu libro entonces pues me halagas yo yo no soy escritor ¿no? me propuse escribir este libro y y de repente este sin darme cuenta lo escribí o sea no te puedo decir me imagino cuando un escritor de oficio dice voy a escribir una novela o ficción pues hacen una estructura y saben donde está el clímax y la dramática y manejar los personajes y no hay un oficio aquí lo que hay son memorias pero si algo pasó a nivel de ¿qué se podría decir? de estilo que si te atrapa mucha gente que lo ha leído me ha dicho que se deja leer que el ritmo te lleva o sea no es tedioso es simpático por momentos es chistoso tiene datos que son importantes ¿no? tiene lo que tendría que tener un buen libro aunque no es de ficción no es de novela ¿qué se tendría que decir? ¿que es documental? ¿una biografía? ¿o una autobiografía? bueno es una autobiografía porque te prometo que la escribí yo no ha faltado quien dice vámonos ya díganos la verdad se lo narraste a alguien o ¿quién es el escritor? fantasma ¿no? de los que y luego dicen no lo escribí yo en serio así con mi laptop así avanzando avanzando de repente no tenía ganas y podría pasar un mes me tardé como año y medio pero a veces no tenía ganas de escribir y bueno de repente sí órale diez páginas al hilo y el libro tiene un ritmo cronológico que lo hace interesante porque de repente me brinco al futuro y luego del futuro regreso al pasado y hago mención a un personaje que luego va a aparecer y así como si yo supiera escribir ahora mi hermano más chico sí sabe escribir incluso se ganó un premio de novela nacional y mi otro hermano el cineasta escribió un guión para una película que ya filmó que está editando mi papá escribía para para este periódico en Argentina y para el periódico uno más uno cuando se fundó por Carlos Payán que era un periódico de izquierda o izquierda moderada no sé luego uno más uno pues ya no es la jornada fue fundada también por Carlos Payán y mi papá se pasó a la jornada entonces más allá de las tendencias políticas en la familia hay como como esto ¿no? la parte del arte como también lo relato en el libro mis dos papás fueron arquitectos mi hermana es arquitecto mi hermano es cineasta y mi otro hermano es escritor yo soy músico tengo una tía abuela que fue una trascendente pintora y escultora en Argentina pues también hay una beta artística hay cosas que se heredan yo no sé pero esa de veras después de la composición de mis vacaciones ¿no? en la primaria o composición tema la vaca ¿sí? ¿o no? bueno pues te ponen a hacer composiciones de una página en la primaria pero yo realmente nunca había escrito ¿no? pues te salió muy bien y creo bueno sí la editorial está muy orgullosa del resultado ¿no? no hubo que ya sabes que meterle mano ¿no? o sea salió y bueno si te atrapó a ti pues yo espero que el resto ay ojalá ojalá que buen comercial me acabas de hacer ojalá y sea para bien vida y música de Alejandro y es que vienes de una familia de artistas a ver Alejandro si dices aquí lo logré me cae que lo logré ¿qué lograste en esta vida en estos 15 años 14 años me refiero muy específicamente ese disco fue grabado a principios de 94 yo a los 20 21 años me propuse de la manera más ingenua si se puede decir un proyecto personal de crear una guitarra eléctrica latinoamericana puede sonar pedante ¿no? y más sabiendo que existía un guitarrista de rock latino del tamaño de Carlos Santana pero algo en mí me dijo hay un universo de música latinoamericana que el hombre o no conoce o no ha explorado yo lo voy a explorar yo tenía 20 años por eso pongo ahí entre paréntesis 14 15 es la distancia transcurrida entre que yo me imaginé y cuántas veces mucha gente ha dicho tienes que soñar algo después ves cómo lo logras pero el sueño es lo que te transporta tú después ves cómo le haces y yo en ese momento dije yo no sé cómo le voy a hacer no sé qué escalas tengo que usar qué tengo que estudiar no lo sé sí sabía que tenía un amor por la música mexicana por la música autóctona de Argentina el tango el folclor ¿no? o sea todos nuestros ritmos que son maravillosos nuestras melodías cómo transportarlos a un sonido eléctrico de alto impacto y entonces me cae que lo logré es porque yo había imaginado eso tan ingenuamente a los 20, 21 años y cuando escuché el nervio del volcán que es a lo que me refiero que así empieza el libro cuando lo escuché terminado porque hubo una sesión de escucha con el productor todos nosotros nuestras novias esposas yo tenía mi hija recién nacida terminó el disco escuché la última nota del disco y lloré de felicidad y ahí lo digo ¿cuántas veces en mi vida lloré? yo no sé cualquier persona ¿cuántas veces puede uno llorar de felicidad en la vida? cuando nacieron mis hijos y cuando terminé ese disco porque porque ese sueño se quedó realizado en ese disco todos los solos todos los arreglos de guitarra tenían ya esa esa profundidad esa esencia de los tríos de la música tropical de lo que tú quieras y de folclore argentino en afuera por ejemplo aquí no es así este miedo todas las canciones de ese disco tienen ese esa raíz y yo dije no sé quién pueda decir oye si tiene esto muchos críticos analistas en su momento dijeron oye esto es rock eso es una guitarra latina y aparte esto suena Alejandro Markovich hoy en día mucha gente me escucha tocar un compás y dicen eres tú como que logré como que logré como que logré un sello personal y eso los que saben de música o de pintura o de cualquier arte pueden decir lo más difícil de lograr es un estilo personal yo lo que me propuse era un proyecto lo del estilo personal yo creo que fue saliendo de una manera espontánea pero para mí en ese momento fue ver concretado ese sueño 14 años después Alejandro los sueños se cumplen pues pero hay que soñar con ganas y tienes que comprometerte y no quedarse con el sueño o sea como lo estás narrando o sea hay que ir detrás de él hay que conseguirlo es importante yo yo no soy quien para andar dando charlas ¿verdad? de superación personal y cosas así pero creo que mucha gente lo dice que si tienes un sueño y lo sueñas con firmeza y sin miedo porque claro muchos yo tengo amigos que conmigo tocaban la guitarra o un instrumento en la secundaria en la preparatoria y lo dejaron por una profesión más segura ¿cómo? pero se frustraron ¿no? sobre todo con la música u otras artes y de repente 30 años después deciden retomarlo ¿no? bueno cada quien maneja su vida como quiere pero creo que en este mundo claro somos cuantos 7 mil millones de habitantes y es una jungla no es que sea fácil aferrarte a un sueño y lograrlo pero si lo sueñas con firmeza creo que es más fácil ¿no? y si no lo logras al 100% el camino y la batalla bien valen la pena Alejandro desafortunadamente el tiempo se nos agotó pero ¿en qué están? encontramos tu libro la editorial ¿en dónde lo buscamos? en Ediciones B que ha sido una gran casa editorial para mí desde el principio me apoyaron con el proyecto y también bueno tienes en tus manos mi disco que salió hace muy poquito en donde por fin después de tantos años otro de mis sueños era pues iniciar una carrera solista ¿no? la estuve a punto de iniciar antes de entrar a Caifanes se postergó fue maravilloso estar en Caifanes luego hice otras cosas y finalmente ahí está mi disco con canciones mías con arreglos míos cantando yo produciendo yo todo todo logo ¿no? pero con grandes músicos acompañándome y con una visión de hacer letras muy sintéticas con una música muy fuerte y canciones que realmente ya no son de rock hay cumbia chachachá folclor bolero mambo ¿no? ahí están las raíces entonces sigo en esta exploración del mundo de la magia de nuestro continente que es y cuando digo nuestro continente me refiero del río Bravo hasta abajo y si quieres incluir a los músicos tejanos y lo que tú quieras pero tenemos una música maravillosa y yo sigo explorando Alejandro Markovich un placer platicar contigo aquí en este stand de Canal 44 en Enfilados y que sigan los éxitos y pues hay que leer y hay que escuchar Alejandro Markovich muchas gracias aquí sigo gracias muchísimas gracias vamos a hacer una pausa pero revise Agenda por favor Agenda Phil le recomienda Encuentro el arte de convertir la historia en novela la novela histórica es un tema aparte es una forma de mirar el pasado desde los ojos de los autores sin el yugo de la objetividad tal vez por eso es un género que cautive a muchos seguidores si usted es uno de ellos no se lo puede perder Enrique Vila Matas ganador del premio Phil de Literatura en Lenguas Romances 2015 estará dialogando con la juventud que asiste a las instalaciones de la Expo Guadalajara no pierda la oportunidad de conocer de primera mano las impresiones que este relevante autor tiene sobre su premio la literatura en general y la juventud mundial el escritor Antonio Ortuño presenta su libro México un relato que promete dedica sus páginas a las aventuras de los españoles republicanos que vinieron a México huyendo de la guerra y en paralelo cuenta la vida de uno de sus descendientes que se ve obligado a huir a aquella madre patria añorada por sus progenitores en el programa Galas el placer de la lectura podremos escuchar y compartir de ese placer a escritores de renombre entre ellos al premio Phil de Literatura en Lenguas Romances 2015 Enrique Vila Matas Somos lectores es el lema de la Feria Internacional del Libro en Guadalajara y precisamente en uno de nuestros pulsos diarios le dábamos cuenta pues de este reconocimiento que le hace la Phil al maestro Fernando del Paso por sus 80 años de vida entre otras muchas razones por supuesto pero ya para terminar este espacio si me lo permites Víctor voy a dar lectura a un mensaje a través de la red social Twitter que dio a conocer Rafael Tobar quien es el director de Conaculta en torno precisamente al caso de Fernando del Paso y dice así Fernando del Paso renovó las estructuras narrativas con un lenguaje que es muchos lenguajes a la vez así es yo creo que reitiga lo grande que es nuestro premio Cervantes y lo digo nuestro premio porque bueno lo sentimos jalisciense totalmente a Fernando del Paso y bueno es un escritor que nos ha dado mucho aquí en nuestra entidad desde la dirección de esta biblioteca y además bueno o a través de sus obras y bueno Josefina pues hasta aquí llega Enfilados el día de hoy lo esperamos mañana en el mismo horario y mientras tanto pues la invitación a que siga usted disfrutando de la Feria Internacional del Libro buenas noches ¡Gracias!